Bien, el día de hoy vamos a continuar la clase, primero mencionándoles que tenemos una sesión pues muy bonita el día de hoy. Vamos a retomar lo que vimos el día jueves. Voy a ingresar. Entonces estoy poniendo el, para los que recién se enteran, vuelvo a poner el enlace del material del curso. ¿Está bien? Ahí está en el chat. Bien, entonces presento en batalla. Los cremas siempre ganamos. Bien, jóvenes. Primero saludarlos, tenemos que avanzar. Hay varias cosas que ya tenemos que revisar en la segunda hora sus trabajos. Un tema muy interesante, preparado, lo vamos a revisar y ojalá les guste. Bien, primero el sílabo del curso, indicándonos dónde estamos, el formulario de asistencia, no se olviden. Ese formulario lo vamos a cambiar en su momento porque está repitiéndose mucha información que ya es irrelevante. Básicamente deberían marcar lo mismo, pero hay correo, correo en la uni, ya sé, su edad también, ya sabemos la primera. Pero como todavía no lo he cambiado, se mantiene. Solamente por eso van a disculpar que les esté volviendo a preguntar. Bien, el sílabo del curso. ¿Qué es lo que me interesa del sílabo en la semana 2? Primero, no olvidemos que hemos visto la historia muy resumida de la ingeniería, la industria 1.0, 2.0, hasta 4.0. Ha evolucionado y también hemos visto las características de un ingeniero. Primero, que es ser ingeniero, el usar el ingenio, pero el usar el ingenio no basta, por eso vienes a la universidad. Hay necesidad de conocer herramientas técnicas de tu especialidad, conocer los últimos avances, las teorías que sustentan, hacer un análisis numérico. Primero, ver mucho de la parte racional, por eso mucho el uso de los modelos matemáticos, algoritmos. Es importante que sepas usar el Excel. El Excel tiene N herramientas. Entonces, hemos visto alguna de ellas. Bueno, vamos a ver con los que siguieron mi taller hace dos semanas. Pueden haber dado cuenta de varias herramientas que vimos en ese entonces. Entonces, vamos a ver algunos elementos en la semana dos que tienen que ver con cuál es el perfil del ingeniero, cuál es su campo laboral. Un poco les conté mi historia como algo que, como una persona que tiene experiencia laboral, puede compartir con ustedes. Entonces, uno realmente es importante conocer biografías de personajes célebres. Si algo yo aprendí de niño, fue ir a la biblioteca. Yo, de niño, tuve la suerte de vivir en Pueblo Libre, cerca de la iglesia, ¿verdad? Y había milagrosa, que es una iglesia antigua, en Pueblo Libre, lo que ella ama, a Magdalena Vieja. En esa iglesia se casaron mis padres. Entonces, vivíamos por ahí cerca. Y había un tremendo caserón al fondo, que era de la familia Puente Candamo, un caserón gigante, ¿no? Ese señor, como filantropía, era historiador y tenía mucho dinero y compraba bastantes libros. Y, como tenía demasiados libros, una parte de su biblioteca abrió, en su casa, un espacio, abrió una biblioteca. Una biblioteca, entre comillas, pública. Atendía a partir de las, creo que era diez de la mañana y cerraba a las ocho o nueve. Y había un señor, Armestar, me acuerdo mucho, Morenito, que era el bibliotecario o el empleado que se encargaba de entregar los libros. Entonces, había mesas y yo aprendí ahí a leer los libros. Me gustó porque tenía libros variados. Y un día me vio viendo unas revistas de libros, de textos, ¿no? A mí me gustaba mucho Mecánica Popular. Y me vio viendo esas revistas y me dijo... Conversábamos, ¿no? Y me dijo, te recomiendo leer biografías. Entonces, como tenía... Este señor es historiador, este de Puente Candamo, ¿no? Entonces puse a ver biografías que tenía ahí, ¿no? Lindas biografías. Y me dijo algo que me llamó la atención este señor Armestar, ¿no? Me dijo, las biografías te dicen, en la biografía te muestran las características, digamos, más importantes que desarrollaron este personaje de la biografía, por lo cual trascendió. Y eso me impactó. Y es cierto, cuando tú quieres saber cómo lo hizo, cómo desarrolló, es bueno ver su biografía. Yo ya cuando les conté, estuve trabajando, ganaba bien en empresas grandes. Yo tenía varios diccionarios de personajes ilustres. O sea, en mi casa tengo enciclopedias de biografías. Y uno, pues, cuando tiene tiempo te pones a leer, son... Es como leer el CV de los personajes célebres, ¿no? El CV es el currículum vitae, ¿no? ¿Quién no quiere saber lo mejor que han hecho en su vida, no? Napoleón, Platón, Aristóteles, y lo que hemos hecho la semana pasada, el jueves, ¿no? La biografía de ingenieros célebres. ¿Y por qué siendo célebres te puedes ir de la noche a la mañana al olvido, ¿no? O vivir un esplendor y irte mal y después ir a la cárcel. ¿Cómo sucede? ¿Quién fue el que puso como biografía a Bedoya Cámere? ¿Quién de ustedes se acuerdan del día jueves? Bedoya Cámere. ¿Quién fue? Por favor, estoy hablando a los cremas. Yo, profesor, pero lo cambié por otro, por Sánchez Caracol. Está bien, pues, pero ¿por qué lo niega, pues, señorita? Ya sé, le voy a avisar a Bedoya. No, está bien, es un ingeniero, pero, como digo, el ser humano es bueno, regular y malo. ¿De qué va a depender? De sus valores. Tú puedes ser ingeniero regular, bueno o malo. ¿De qué va a depender que seas bueno o bueno, en todo el sentido de la palabra, de los valores? ¿No? Bedoya Cámere es un ingeniero bueno, tiene buena especialidad, es la FIS, etc. Pero los valores no son buenos. ¿No? Entonces, es muy importante darse cuenta de eso, pero ¿cómo te das cuenta? Leyendo, viendo y buscando biografías. ¿No? No te vas a dar cuenta solamente por lo que te dicen. ¿No? Entonces, en ese sentido, las biografías ayudan, ayudan, ¿no? Más en la edad que están ustedes, que necesitan, como dije la semana pasada, ustedes tienen algo que yo no tengo, que es la juventud. Pero es agotable. Así como yo, mi vejez es agotable en unos años, ya me tengo que ir de la uni y después me tendré que ir al cielo, ¿no? Y así pasó con mis padres, que los extraño, pero ya se tuvieron que ir. Y así pasó con mis abuelos, ¿no? Es parte de la ley de la vida. Por eso, la etapa que te toque vivir, vívela intensamente en el mejor sentido de la palabra. Es muy importante el perfil del ingeniero. No basta ser buen ingeniero, saber todas las técnicas, sino también tiene que tener un componente de valores. El campo laboral, vamos a ver las organizaciones de la ingeniería. ¿Cuál es el futuro? Quizá, les he dicho la semana pasada, que el futuro de nosotros es siempre bueno. ¿Por qué? Porque vemos las organizaciones. Es como, digamos, hablar de medicina, ¿no? Del cuerpo humano. El médico que ve la medicina curar al enfermo, ¿va a terminar su carrera, va a cambiar? No. Porque el ser humano siempre va a estar vivo, va a tener nuevas enfermedades, va a haber nuevas especialidades, nuevas técnicas. Eso no va a acabar, ¿no? Es permanente. Igual es la ingeniería. Las técnicas cambiarán, pero el análisis de las organizaciones, que es nuestro campo de ingeniería industrial, siempre va a estar vigente. Mientras hay organizaciones, nunca el ser humano no va a trabajar organizadamente, ¿no? Entonces, nuestro campo es muy bueno. Pero eso depende no solamente de técnicas, de conocimiento, sino de los valores éticos. Los valores éticos es como hacer una casa con cimiento bueno. ¿De qué sirve que hagas el mejor diseño que construyas con los mejores materiales si tu cimiento es endeble, de mala calidad? En cualquier momento, eso que es hermoso que tires encima de los cimientos se puede venir abajo y de hecho se cae. Por eso los valores, la ética. Y eso te puedes dar cuenta de los personajes que trascienden, ¿no? Por eso es bueno leer las biografías de los personajes. Todos tenemos nuestro punto, o lo que le llaman talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Pero sí es la capacidad de aprender a neutralizar, ¿no? Hay un señor muy importante, chino, que creó una técnica, se llama el arte de la guerra de Tsum Tsum. Nadie está seguro si él lo escribió el libro, pero el hecho que ha trascendido que ese es su recopilación de sus reglas, ¿no? Tsum Tsum menciona de que para vencer a tu enemigo, tu enemigo puede ser algo, una persona, un objeto, una cosa que te dificulta, que es tus debilidades, para vencer, lo primero que tienes es una de sus técnicas, es conocerte a ti mismo. Entonces, ¿qué significa conocerse a sí mismo? Por ejemplo, si yo tengo mis defectos, ¿qué tengo que hacer con mis defectos? Si yo lo reconozco que son defectos, neutralizarlo y superarlo. ¿Y qué quiere decir no solamente conocer tus limitaciones, no? Sino también conocer tus fortalezas. ¿Y qué tienes que hacer? Potenciarla. No vas a minimizar tus fortalezas. Entonces, una forma interesante de poder enfrentar algo en la vida es conociendo tus fortalezas y tus debilidades. Bueno, podremos hablar más en otro momento. Pero eso es lo importante. Y eso se aplica en la carrera del ingeniero. El ingeniero no es solamente bueno en matemáticas, bueno en uso de las herramientas. No es aquel que tiene valores y que sabe llegar a la gente, los comunica. Comunica sus conocimientos, es consistente. Y puede ser que le vaya mal, porque no siempre en la vida los que te rodean son buenos, como tú. Entonces, ¿qué tienes que saber? Saber manejar esos escenarios. Como les conté el caso de este muchacho que me pidió un consejo en la San Marcos. ¿Los conté o no Willy Ruiz? El caso de este muchacho que me pidió un consejo que tuvo problemas en una empresa. Willy Ruiz. Sí, profesor. ¿Te acuerdas o no? Conté ese, eso no conté. Willy, deja de tomar desayuno, pues. Deja de tomar desayuno y atiende a clase. A ver. ¿Conté o no conté? Que lo estaban amenazando. Sí, sí conté, ¿no es cierto? Gracias, Willy. Entonces, es la historia. Hay veces uno va a una organización donde tienes problemas o la organización no es buena, regular o mala. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte un rato, evitar que te afecte y si te afecta mucho, salirte. Lo peor que puedes hacer es, no agacho la cabeza, el tipo de avestruz, ¿no? Mete la cabeza y no te interesa lo que pasa y tú sigues. No, no es así. El ingeniero tiene que tener consistencia, decisión. No hay mal que dure sin años, ni cuerpo que lo resista. El saber manejar, eso es lo que nos dice Zunzun, ¿no? Gestionarte. Y al respecto, quisiera presentar lo que he preparado también para ustedes, ¿no? Si entramos al blog del curso, tenemos esto, ¿no? Un homenaje a Christian Barnard. ¿Quién es Christian Barnard? Es un médico de Sudáfrica y que es un profesional como cualquier médico, pero era desde niño, fue inquieto, desarrolló habilidades, consejo de sus padres, tuvo una educación normal, formal, estudió en la universidad y obtuvo el título de doctor especialista en cardiología. Pero aparte de eso, en otro video se cuenta de que terminando su cardiología, el cirujano le detectaron artritis reumatoide, ¿no? Y él, preocupado, pensó de que se iba a quedar entumecido ahora que era joven porque había terminado la universidad. Y él mismo dice, su actitud de valores, su actitud positiva de ver el futuro, hizo que no le prestara atención a eso, ¿no? Y lo superó en el sentido de que fue un profesional muy aplicado en su carrera y fue jefe de cirugía de varios hospitales en Sudáfrica. Pero no solamente era, era un innovador. En su carrera era un médico tipo ingeniero, ¿no? Un innovador, creaba cosas erradas. Sobre lo que le enseñaban, veía cuál era la forma. Hacía bastantes operaciones de trasplante de órganos que ya se conocían de los riñones. Pero nunca se había hecho el trasplante al corazón. No se concebía eso. El corazón era un órgano que hasta ese entonces no era posible de traspartar. Y él fue el primer cirujano que hizo el trasplante al corazón. Pero no lo hizo por ganar fama o porque quería innovar y agarró a uno que pasaba por ahí y le sacó el corazón. No, sino fue producto de la evolución. Es un proceso. Tendrían que conocer toda su historia, ¿no? Entonces, yo he seleccionado este video que resume su historia en menos de cinco minutos. Vamos a ver. ¡Misten! ¡Misten! and clowns that caper in sawdust rings and common people like you and me are builders for eternity in 1932 whilst playing in the crew of felt the young Chris Barnard came across an upended tortoise he picked it up held it to his ear hearing the thump of the heart struggling to survive facing it on its feet he gave it a chance to live I always tried to project Chris Barnard I never pretended that I'm a great professor this great man that people thought I should be Chris Barnard studied at the University of Cape Town Medical School directing at the tender age of 24 he and his surgery team did the world's first heart transplant operation on the 3rd of December 1967 Loki, his first wife, stood by him in these early years whilst Chris studied and did the research to develop the original synthetic heart valves in 1958 Chris Barnard set up a cardiac surgery program which could be skewed and a surgery program for congenital heart disease of the Red Cross Children's Hospital when they asked me that question people believed that it was a great exciting day for me full of tension and it was really not because we did not realize at that stage the only time that I realized that I was doing something different and this was really true when I looked down into the chest of that patient and there was no heart but as I said we had prepared ourselves very well and we went in the head and when the blood came back into that transplant heart and immediately it showed light and eventually when I shocked at the start of beating everybody started talking and everybody was it was very emotional because it was the first time that a human heart was taken from a donor and successfully transplanted and when I left that hospital that morning you'll be surprised to know there was not one photographer not one television camera not one newspaper reporter outside the hospital to interview me about the operation but as history has shown things changed very rapidly after that and that was difficult for me to handle not the operation that was easy but to handle the celebrity status that followed the first time the first human heart transplant on 53-year-old Ruby Wachkanski 34 years ago meant a tremendous amount to medicine in general and set the stage for improvements in all organ transplantation with one pioneering feat Chris Barnard, the boy from the Green Town at Wilford West and his surgical team at British View Hospital performed the operation that made medical history this event brought instant international play by Chris Barnard at the age of 47 is it not strange that princes and kings and clowns and paper and sawdust rings and common people like you and me are builders for an eternity each is given a bag of tools a shapeless mess a book of rules and each must make time life flow a stumbling block or a stepping stone it's quite an interesting story my son who died he was a medical student and it was after the divorce and one of my ex-patients became like his second father the first patient and the only patient where I did the transplant and when I was finished his heart didn't want to work it would beat but it couldn't carry the circulation and I struggled for hours on the bench I switched off the heart of the machine and he died all the way when I came out he came to me and he said to me Dad what happened? and I said he died he said but why did he die? I said because the new heart just couldn't pump enough blood to keep him alive and he immediately said to me he said why did you not put back his own heart and I realized that the old heart may be diseased but it can still do enough to keep the patient alive why don't we leave that heart there and just add to the function of that heart to the second heart and that's when I developed the piggyback operation where the two hearts are next to each other and work together What I want to show with this character, no? Varias things First, in his biography you will find that he is a person a un un profesional intero en el sentido de que terminó su carrera hizo como ustedes su juventud la supo aprovechar y tuvo una profesión trabajó duro pero no solamente hacía más de lo mismo, no? Sino siempre ha sido creativo innovador en su especialidad Eso es algo que uno lo logra con la persistencia, la perseverancia. Quería contar una breve historia después de este señor de la artritis. Le recrudeció cuando ya era famoso y había logrado estas operaciones de importancia. Todo el mundo lo alababa y le viene a una enfermedad, pero ya no más como artista de suma tiroides, sino lo que es más de Parkinson. El Parkinson es que se te mueven las manos y no puedes controlar. Y para un cirujano, pues, en su renombre, tener Parkinson es lo peor que te puede pasar. Entonces tuvo que revirar, ya no ser cirujano, sino jefe de equipos, de médicos. Y tuvo que trabajar de esa forma, en forma indirecta. Y una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando de valores y de motivación, es el video que presento en pantalla. Después del video hay un poema de Barnard, ¿no? Es un poema muy interesante, que es bueno que lo conozcamos, ¿no? ¿Qué dice el poema de Barnard? Ojalá que se lo aprendan de memoria, porque es muy importante resumir algunas ideas fuerza, ¿no? Uno se lo sabe es, si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre, ¿no? Voluntad, le agregamos actitud, perseverancia, y todos los elementos relacionados o sinónimos. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar duro para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo. Actitud positiva. Habilidades blandas. Antes de intentar ganar un premio. La batalla en la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Esto se aplica no solamente a las enseñanzas de medicina. En ingeniería se aplica mucho. Trabajamos con equipos. Trabajamos con personas. A veces trabajamos solos. Tenemos que investigar. Lo que hagamos, entendamos bien. Seamos muy especialistas, técnicos, profesionales. Pero sin dejar de entender los valores. Es muy importante estos temas del perfil profesional. Le he mostrado el perfil del ingeniero según el Colegio de Ingenieros. Podemos mostrarles también otros perfiles de ingenieros según otras instituciones. Pero creo que en esencia este poema dice el perfil que debe tener un profesional. Primero, actitud. La actitud mueve montañas. ¿Qué más debe tener el ingeniero? Una actitud de perseverancia. El estado mental es perseverar. Después, creértela. Si en la mañana tú no te haces así. Soy lo máximo. Soy crema. Si no te haces así. No mejora tu autoestima. Pregúntense, señores. Si alguien no te dice que eres bueno. ¿Vas a esperar que alguien te diga que eres bueno? ¿Para creértela? Si tú eres bueno. Estás en la FIS. Estás terminado. Tienes buen puesto, etc. Eres bueno. Pero si no te lo dicen, tú mismo tienes que decirlo. Eso es autoestima. Tienes que creértelo. Lo dice este señor. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Todo está acá. La vida, la batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. El hacer las cosas es la labor del ingeniero. No de querer. Si alguien me dice, profesor, hice y me equivoqué, en buena hora te felicito. Pero profesor, me gustaría hacer, voy a mirar, después que mire, usted me indicará cómo se hace esto. Ese es un aliancista. El ingeniero es aquel proactivo. Te caerás, te golpearás y es normal al inicio, pues. Pero ya después, poco a poco, ganarás mayor experiencia. Pero no vas a ganar experiencia. Y te quedas callado. Si no eres proactivo. Si no desarrollas una actitud de aprender a aprender. Y eso es muy importante, que tienes que tener y hacerlo. No solamente tener la necesidad, sino hacerlo. Entonces, he querido tocar este homenaje al señor Christian Barnard. Porque considero que es una persona muy inteligente. Ha sufrido, ha tenido éxitos y glorias, pero también le ha ido muy mal. Pero al final de sus días, él se... Bueno, cuenta en su historia que falleció su hijo, que era médico también, ¿no? Uno en la vida no escoge sus desgracias ni escoge sus éxitos. Lo que sí escoge es querer ser consistente en la vida. Eso sí lo escoge uno. Bueno, los éxitos van a venir. Yo les he dicho, ustedes, en promedio, no hablo de los extremos, sino el promedio de su remuneración es económica. Va a ser muy superior a otras profesiones. Y estoy hablando del promedio de una persona que es consistente, ¿no? ¿De qué sirve que tengas plata si estás en la cárcel? ¿De qué sirve que tengas plata si todo el mundo no te cree? O sea, la plata es un elemento, no lo es todo. Entonces, esos tienen que darse cuenta, ¿no? Bueno, la actitud y la consistencia son elementos que ustedes van a lograr que se desarrollen como personas. Una parte del desarrollo como personas es ser buen profesional. No puedes ser un buen profesional si no eres persona. Acuérdate, ¿no? Van de la mano. Bien, entonces, esto es un elemento muy importante que quería compartir con ustedes. El otro elemento que es bueno que lo conozcamos, también voy a compartir, ya tiene que ver con nuestra carrera, ¿no? A ver. En masa o fabricación. Fabricación flexible y a demanda. Antes de comenzar esto, quisiera hacer un preámbulo. A ver. Todas las mejoras, innovaciones, pregunto a toda la auditoria. Todas las innovaciones, desarrollos que ha habido en toda la industria, en general industria de bienes y servicios, ha sido producto solamente de ingenieros que tengan título o de personas ingeniosas que han ido enfrentando las necesidades que le obligaba a su carrera, como en el caso de este señor Christian Barnard, le obligaba a tener, por ejemplo, él descubrió lo que ahora todos tenemos. Ustedes saben que en el Perú y en todo el mundo, uno de los grandes problemas que está habiendo en la pandemia es las camas UCI. A ver, ¿qué es UCI? Adair Sabino, ¿qué significa UCI? Camas UCI. Unidad de cuidados intensivos. Así es. El señor Christian Barnard es el primero que creó en el sistema hospitalario el concepto de cuidado intensivo. ¿No? Porque hay medicina general, hay que se llama sala de emergencia, pero cuidado intensivo. ¿No? Ese concepto tiene mucho valor. Eso lo creó también este señor Christian Barnard. Entonces, lo que quiero mencionar es que, y esa es la pregunta que yo mismo la voy a responder porque ya prácticamente le he dicho eso, todas las mejoras de producción, de saber hacer bien las cosas, no necesariamente nacieron de los ingenieros. ¿Que la carrera de ingeniería tiene mucha de contribución en eso? Sí. ¿Que se ha especializado en eso? Sí. Pero no es la única. Es como que diga, todos los curas van al cielo. No, hay personas que no son curas, pero también que son mejores, que pueden ser santos, que pueden estar en el cielo. No, no necesita ser cura para estar en el cielo. No, pero no podemos generalizar diciendo que solamente esto pertenece a ingeniería industrial o ingeniería mecánica. Entonces, por ejemplo, este señor Christian Barnard creó un tema de organización en hospitales que tiene que ver con cuidados intensivos. Otro elemento importante que se creó en el desarrollo es cómo producir, usando los recursos y no mal usando los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces uno compra, por ejemplo, confecciones. Yo puedo comprar una máquina que cosa 20 piezas por minuto, o por minuto, mucho, 5 piezas por minuto. Una máquina que cosa 5 piezas por minuto. Una máquina que corte en promedio por los volúmenes, alrededor de 20 piezas por minuto. Porque son bastantes planchas que se ponen y se cortan, que salen en promedio 20 piezas por minuto. Una máquina cocedora, 5 piezas por minuto. Una máquina cortadora, 20 piezas por minuto. Una vaporizadora, 3 piezas por minuto. Ningún fabricante de máquinas de coser, de máquinas que cortan o máquinas vaporizadoras, no, puede hacer para un mismo volumen por minuto. Cada uno hace buscando su eficiencia. Pero el comprador que es el empresario va a comprar una de 5, una de 20 y una de 3 minutos. ¿Por qué? Porque esto es lo que le ofrece el mercado. Entonces la pregunta es, si yo fabrico, a ver, pregunto a nuestro amigo Jack Santiago. Jack, ¿estás? Sí, profesor. ¿Estás dormido o estás despierto? Estoy despierto, profesor. A ver, vamos a ver, hermano. Según como respondas, ¿eh? A ver, aquí está la cocedora, aquí está la cortadora. Bueno, vamos a poner al revés. Primero acá la cortadora, aquí está la cocedora y aquí está la vaporizadora que le da, le quita las arrugas y listo para ponerlo en bolsa. ¿Está bien? La cortadora hace 20 piezas por minuto. La cocedora hace 5 piezas por minuto. Y la vaporizadora, 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 da 3 piezas por minuto. Bueno, pregunto a Jack Santiago, ¿cuál es la producción que se puede hacer por 3 minutos, por 5 o por 20 minutos? ¿Cuánto se puede producir la línea, en la línea de producción? O sea, en el producto final. Sí, ¿cuánto sale como producto final por minuto? Por minuto, el menor, que es 5. No, 3 es el menor, pues. Ah, perdón. 3, este es 5 y este es 20. Ah, ya, me escuché mal. Entonces, en todo caso sería el 3. 3. 3 por minuto. ¿Por qué? Porque en los demás hacen una sobreproducción, en cambio en el otro está trabajando solamente a 3 por minuto. Así es. Es la máxima capacidad. Y yo soy el dueño y te digo, soluciona mi problema. Yo quiero que sea 6 piezas por minuto, no 3. Se añade una nueva máquina. ¿Cuál máquina? La vaporizadora. La vaporizadora, exacto. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces, el ingeniero enfrenta un pedido y busca la solución con las capacidades que hay. Gracias, Jack. Entonces, esa es la labor del ingeniero. Pero producción flexible significa que, aparte de capacidades, yo puedo saber que esta máquina inicialmente, que es cocedora, puede hacer, digamos, ojales. Puede hacer, que sé yo, algunos tipos de adornos, como le llaman bordados. Esta máquina de cortar puede hacer cortes de ancho por largo, puede hacer diferentes acabados, o puede cortar diferentes materiales. Y a su vez, el vaporizador tiene sus temperaturas para determinada calidad de telas. Entonces, tengo que saber un montón de aspectos para poder yo hacer la mezcla más adecuada según los requerimientos del mercado. Esa es la labor del ingeniero, en este caso, para un ejemplo concreto de una compañía de empresa textil. Lo importante que el ingeniero debe saber las herramientas. Es como, guardando la distancia, el cocinero, ¿no? Quiero hacer especializado en chifa. Él tiene su sazón y tiene su estilo. Eso no significa que vaya a romper, ya no va a ser un arroz chaufa de determinado nivel. El arroz chaufa tiene sus ingredientes y tiene su forma de prepararse. Pero eso no significa que yo no le dé mi toque, ¿no? O que haya lo que le llaman cocina fusión, ¿no? Haga un arroz chaufa, pero con un sabor o con un tono diferente. Eso es el ingeniero. Tiene que mezclar. No significa salirse del estándar, ¿no? No vas a hacer un pantalón más largo, más chico, que no te pidan, ¿no? Pero sí puedes hacer con una mejor costura, en menor tiempo, con mejor calidad, con acabados sin que haya, o lo que es mermas también, ¿no? Porque la merma es parte de la producción. No hay producto que no tenga desperdicios. Siempre va a haber desperdicios. Lo ideal es que no haya desperdicios, ¿no? Cuando yo hago cortes, por ejemplo, la cortadora va a tener cosas, telas que se van a tener que considerar desperdicios, ¿no? Entonces, hay procesos que generan desperdicios y hay otros que no. Entonces, el desperdicio está incluido en los costos de fabricación, ¿no? Hay desperdicios que para un proceso es desperdicio, pero puede ser un insumo para otros. Por ejemplo, las que venden arroz, hacen servicio de pilado de arroz, sacan el arroz y te lo embolsan el arroz en cáscara. Pero el desperdicio que sale es un desperdicio, pero se puede usar para múltiples cosas, ¿no? La cáscara de arroz es una fibra que tiene mucho valor proteico, entonces se le puede usar. Entonces, hay desperdicios que para otro proceso son insumos, ¿no? Y ahí la oportunidad en ingeniería, ¿no? Voy a presentar este video para que ustedes vean un campo de la ingeniería. Y ustedes, la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son? Tome nota, voy a hacer la misma pregunta y le voy a pedir a varios de ustedes que me respondan. ¿Cuáles son las características que debe tener un ingeniero que trabaje en una empresa de este tipo? ¿Está bien? Repito. ¿Cuáles son las características que debe tener un ingeniero que trabaje en una empresa de este tipo? El sistema de trabajo de la industria 4.0 deja de centrarse en la fabricación en masa o fabricación automatizada de grandes series, pasando a centrarse en productos personalizados, aunque con la opción de abastecer altas demandas de los mismos. Es la denominada personalización en masa. El cliente, hiperconectado, ha modificado su comportamiento y hábitos de consumo. Cada vez es más exigente, crítico y analítico, y requiere de una mayor personalización de los productos y servicios en base a sus necesidades. De hecho, la hiperconectividad del cliente también juega a nuestro favor. El cliente nos permite conocer sus características y preferencias, su opinión y valoración, su ubicación geográfica en tiempo real y muchos otros factores que han de ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar la demanda real y potencial de nuestros productos o servicios y que incluso nos puede permitir transformar nuestro modelo de negocio. La industria debe aprovechar este mayor conocimiento de la demanda ofreciendo una respuesta más adaptada a las expectativas de sus clientes y para ello es preciso huir de los sistemas de producción monolíticos y poco flexibles. La empresa debe adaptar sus procesos tecnológicos, productivos y logísticos al nivel de personalización, modularización o estandarización deseado en su oferta al cliente adecuando su respuesta en características, costes, plazos y flexibilidad. Entonces, es un cambio realmente de mentalidad. Veníamos de unos procesos de fabricación basados en economías de escala. Estábamos pensando que lo que había que hacer era fabricar en grandes cantidades un determinado producto para poder amortizar las inversiones importantes que había que hacer en todo el tema de equipamientos. Ya ves, una fábrica, dónde se tiene que utilizar estratégicamente, con qué tecnologías tenemos que ser capaces de fabricar esos medios de producción muy costosos que la única forma de amortizarlos será fabricando millones de cantidades en esa misma pieza. Eso cambia y ahora pasamos de lo que serían economías de escala a lo que se llaman economías de uno, economías unitarias. Es decir, tenemos que ser capaces las empresas de diseñar y sobre todo fabricar productos unitarios cuando estamos hablando de lo que estamos hablando de productos orientados a un cliente específico de una forma competitiva. Eso antes no era posible por las tecnologías de fabricación, pero sí hemos visto en los últimos 5, 10, 15 años que empiezan a surgir una serie de tecnologías que permiten llevar a la realidad o cumplir con ese paradigma de la fabricación del lote unitario, de ese producto que se adecua perfectamente a las necesidades de un día. ¿Qué tecnologías son las que realmente permiten esa flexibilidad, esa forma de poder tener productos más únicos, más personalizados? Yo diferenciaría lo que serían en la parte de diseño del producto y en la parte del proceso de fabricación. Yo creo que tienes que ser flexible a la hora de sacar un nuevo producto al mercado. O sea, lo que sería el ciclo del diseño industrial de una empresa hay que reducirlo. Para eso ya existen tecnologías como puede ser el tema del escaneado 3D, el tema del prototipado rápido, lo que sería la parte de impresión 3D orientada a la fabricación de prototipos. Es decir, conseguir reducir los tiempos de ciclo para poder sacar un producto al mercado lo antes posible, ser más competitivo antes que tu competencia y poder ser flexible en ese sentido. Y luego, por otra parte, están los procesos de fabricación. Ser flexible en los procesos de fabricación de tal manera que tú puedas abordar, digamos, distinta gama de producto asegurando realmente que puedes fabricar ese producto que están pidiendo. El tema de la fabricación aditiva, la impresión 3D, nuevamente, no deja de ser una de esas tecnologías facilitadoras, esas tecnologías que te van a permitir, sin necesidad de tener un pillaje, al fin y al cabo, como habíamos comentado, lo que te está limitando a la hora de fabricar productos repetitivos, pues el poder estar fabricando según demanda. Realmente hay el cliente que está demandando el producto y tú vas a poder estar fabricando en función de esas necesidades, independientemente la geometría del coste que pueda tener. Una de las ventajas que se habla es que puedes fabricar productos distintos al mismo coste que si fabricases productos iguales. Con un molde, por ejemplo, pues siempre vas a fabricar el mismo producto. Se incune la necesidad de incorporar herramientas y procesos de fabricación flexibles e interconectados en los que cada máquina de la cadena de producción tiene la capacidad de ejecutar múltiples tareas. Es el propio producto quien contiene toda la información que regula su fabricación, ofreciendo información a las máquinas sobre las tareas a ejecutar en cada momento para su producción. En este nuevo modelo productivo, las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, como la fabricación aditiva, permiten acceder a la personalización en masa al prescindir de costosos utillajes asociados a la anterior fabricación de grandes series, pudiendo modificar fácilmente geometrías y características en nuestros productos, adaptándose rápidamente a las necesidades concretas de nuestros clientes. La transformación del proceso productivo alcanza a toda la cadena de valor. Esta debe estar correctamente integrada y sincronizada, aportando la agilidad necesaria para modificar su planificación ante las expectativas cambiantes del cliente, evolucionando a la industria de fabricación masiva y seriada en una industria flexible y de proximidad. Al igual que la flexibilidad productiva, la flexibilidad logística adquiere gran importancia, tanto en la adquisición de materias primas como en la distribución de los productos finales. La gestión de procesos siguiendo filosofías Just-in-Time mediante el apoyo de soluciones tecnológicas permite racionalizar y ajustar los suministros, reducir el stock y los tiempos y costes de almacenaje. La organización flexible de la producción y del conjunto de la cadena de valor requiere también de la adopción de medidas organizativas como por ejemplo la rotación de tareas o la polivalencia de los trabajadores. Medidas que exigen un esfuerzo de formación continua en las empresas en permanente proceso de cambio. Las tecnologías hoy en día que estamos utilizando permitirían hacer una producción individualizada. El tema es que hay que tener organizados los procedimientos, la forma de trabajar, de gestionar, que tiene que ser distinta, puesto que tienes que ir entonces a una producción individual. Por lo tanto, los medios físicos pueden ser perfectamente utilizados, pero necesitamos toda una gestión y una operación de la planta distinta. Esa operación la podemos llevar adelante siempre que tengamos los medios informáticos o los medios apoyados en las tecnologías de la información adecuados para que podamos en todo momento ir cambiando la forma de funcionamiento, la obtención de información instantánea en la planta y que por lo tanto podamos reaccionar. Como esa reacción tiene un alto contenido hoy en día manual de las personas, todavía no está muy automatizado y exige estar entrenado para hacer ese tipo de producción y que por lo tanto nos lleva a pensar que la planta tiene que estar inicialmente diseñada con esa dirección. La fabricación flexible hacía muchísimos años que existe, es decir, la génesis es de final de los años 60, aunque no se conozca, y la filosofía es la misma a la que se está aplicando ahora que antes, aunque parezca un poco contrasentido esa historia. Por lo tanto, hay gente entrenada, equipos hechos, hay equipos desarrollados que van a permitir ese tipo de cuestiones. Y en la gran empresa la fabricación individualizada existe, en algunos casos en el sector de automoción, etcétera, pero no como una cuestión de sacar un producto que esté acoplado, que esté dando respuesta a una necesidad concreta, sino para obtener una buena adaptación a la fluctuación del mercado. Es decir, que podemos estar fabricando, digamos, un componente para un determinado motor, al instante fabricamos otro distinto, otro distinto, etcétera. O sea que en la gran empresa, bueno, tenemos ya un ambiente propicio a estas cosas, pero también es verdad que estamos buscando mercados amplios, grandes, y tampoco podemos segmentar tantísimo como para ser individuales. En la pequeña empresa eso es algo más difícil, pero la empresa de subcontratación está bastante preparada a dar respuestas a productos que son en serie corta y unitaria. Por ejemplo, el sector de bienes de equipo, el sector de calderería, muchos sectores de estos son muy propios para que puedan acceder al producto individual porque lo han estado ya haciendo con sus medios y tal. En cambio, otros de serie más larga, pues bienes que se acercan más, bienes de equipo, bienes de consumo, pues lo tienen más difícil. Por ejemplo, pues de todo lo que sean productos asociados a la transformación de plástico, montaje y cosas de estas, pues bajar a productos más personalizados exige un diseño del producto que esté pensado para eso y un sistema de producción también pensado para esa producción. El resto de la fabricación flexible radica principalmente en el diseño de un proceso flexible pero eficiente que requiere de inversiones no solo en nuevas herramientas y procesos de análisis continuo de la demanda, sino también en las personas que hacen posible este nuevo modelo productivo. Bueno, a ver. ¿Qué características se requiere que debe tener un ingeniero para trabajar en una de estas empresas? Buenos días, profesor. Adelante, Willy. Bueno, las características que debe tener sería ser creativo, competitivo e innovador para poder hacer frente a un mercado crítico y cada vez más exigente en el mercado. Gracias, Willy. A ver, ¿otra crema? Profesor. Sí, adelante, Luis. Creo que debería tener la capacidad de adaptar cambios para estandarizar la logística o, en otras palabras, pues el apoyo que puede tener con respecto a la tecnología que usa para la fabricación del producto y así pues mejorar el modelo productivo. Otra cosa también podría ser la capacidad de delegar las tareas. Lo que decía en el video también es trabajar en equipo. Eso. Muchas gracias, Luis. Otra participación. A ver, ¿su opinión importa? Buenos días, ingeniero. Adelante, buenos días. Otra capacidad que debería tener un ingeniero en la industria 4.0 es la capacidad de analizar grandes paquetes de datos para tener cada vez una producción más personalizada. Complementando lo que dice César, la base de datos, el saber software, gestionar base de datos es muy importante. Se ha avanzado bastante al respecto. Estoy animado para utilizar un software ahorita, pero sería un poco distraernos del tema que viene a continuación. A ver, otra opinión, por favor. ¿Su opinión importa? A ver, Gianfranco Torres, justifica tu presencia. Las características son las siguientes. Ser flexible, competitivo y tener habilidades blandas. Es muy importante lo que dices. Ahora, yo le voy a pedir a la señorita Darlene Romero. ¿Está? Darlene Romero, ¿está tomando desayuno o ya está preparando su almuerzo? A ver, presente en pantalla y ponga en buscador de Google lo siguiente. Demuestre que usted es lo máximo. Ponga producción programada. Lea en voz alta. ¿Qué dice ahí? La programación de la producción consiste en definir de acuerdo con los... Producción programada. ¿Esa parte? Sí, sí. Es lo que estoy pidiendo. Eso leo. Lo abro. Sí, ¿en qué consiste? Ahí está, eso es. ¿Esta parte? Sí, señorita. La programación de la producción consiste en definir, de acuerdo con los plazos y las prioridades, las fechas de inicio de las operaciones de una orden para que se complementen a tiempo. En la función de la producción, la planificación se realiza de forma secuencial y siguiendo las prioridades de la empresa. Características de la programación de la producción. La programación de la producción es un componente de la producción es un componente vital en las operaciones de fabricación moderna. Sin esta, las instalaciones no pueden programar la producción en consecuencia, lo que en última instancia limita la funcionalidad de la operación. La integración de un sistema de la producción establecerá las bases para la ejecución de la producción y ubicará las áreas donde falta productividad. Si algún aspecto dentro de la fábrica experimenta una baja productividad, la programación de la producción generará varias estrategias que harán que la producción fluya de manera eficiente. La planificación de producción exitosa está conforme por diferentes pasos que garantizan la optimización. Previsión de la demanda. Cuando no se pronostica la demanda, la producción no está segura de cuánto producir. Lo que detiene el primer paso de proceso. La previsión de la demanda permite la planificación efectiva de la demanda, la capacidad y la producción. Ahí nomás, señorita. Muchas gracias. Puedes bajar. Ahí nomás. Déjalo, ¿no? Déjalo ahí. Voy a hacer una pregunta a todos, ¿ah? El que no contesta, ya sabe, tiene el título de aliancista, sí, por más que Gualdir Sáez lo proteja. A ver, para todos, inclusive la señorita que está ayudándonos, se puede producir un producto que tiene una duración, su producción está hecha para que dure, por ejemplo, un producto que puede ser un patín, ¿no? Un patín, esos, o pongamos a decir un, una bicicleta, ¿está bien? Una bicicleta está hecha para que dure, ¿no es cierto?, siete años. Si dura siete años, ¿cómo sé que dura siete años? Porque yo la produzco con material que se va a oxidar. Después de tres a cuatro años se comienza a oxidar, algunos rodamientos comienzan a tener mayor dificultad y comienza a sonar. Algunos pedales o la cadena comienza a, algunos partes de la cadena comienzan a romperse. En otras palabras, la suma de las partes de duración hace que yo pueda decir como máximo una bicicleta en su mejor uso puede durar siete años. ¿Está bien? Ese es como producción. Esa es inicialmente la pregunta que yo hago para todos. Si una empresa tiene una vida útil, su producto de siete años, y el mercado pide, el mercado, como ha dicho, la previsión de la demanda ha analizado, dice que, ah, solamente requiere para cuatro años. ¿Por qué? Porque se aburren y quieren cambiar de modelo y porque quieren otro color o porque quieren llantas más gruesas o quieren ya de otro uso, ¿no? Entonces, pasados cuatro años ya no lo usan, lo guardan. Entonces, eso es lo que dice la demanda. Por el lado de la demanda dice que la vida útil que demandan es para cuatro años, pero yo estoy fabricando para siete años. A todos. A todos. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir fabricando? ¿Qué debería hacer? No debería seguir fabricando. ¿Recuarse a las necesidades del cliente? ¿Cómo? Sacando otros modelos. ¿Cómo? ¿Perdón? Sacando otros modelos, o sea, más mejores. ¿Pero vas a sacar más mejores y van a durar más de siete años? Modelos que duren menos del tiempo que producíamos antes. ¿Y eso cómo se llama? Producción programada. Así es. Uno tiene que programar no solamente la producción, ojo, como ha dicho la señorita, todos los balances de producción, como le dije a nuestro amigo anteriormente que participó a Jack, ¿no? La cortadora, la vaporizadora, la cocedora, ¿no? Balancear la línea de producción, sino también tengo que hacer lo que se llama producción programada. Tengo que producir más o menos estimando la vida útil del producto. ¿Por qué? Porque ya el consumidor no solamente consume hasta el final de sus días. Ya los carros, los carros de vehículos que vemos en las calles, no duran 50 años como el forro, el forro 20, el forro del carro más antiguo. Te morías tú, el carro seguía vivo, ¿no? Ya esos carros que duran, ya no. Están hechos, eso se llama producción programada, porque va a durar la vida útil más o menos adecuada a lo que quiere el mercado. Más o menos cada cinco años como máximo, ya vas a tener que mandar a bajar el motor. A los dos años cambiarás de a llantas, comienza a fallarte la parte eléctrica a los cuatro o cinco años. Las luces, los faros ya comienzan a cambiar de foco. Tienes que, de repente ya no encuentres repuesto. ¿No? Te sale más caro reparando que comprándote un carro nuevo. Entonces, esa es producción programada también. ¿No? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasaría si es al revés? A ver. Te perderíamos. Pregunto la historia de las impresoras. ¿No? Las impresoras, cada uno tiene su impresora. Hay impresoras que valen, qué sé yo, 60 dólares. O pongámosle 200 soles, vale la impresora. El tinte, la tinta vale, ¿no? 50 soles. ¿No? Con cinco, cinco por cuatro, veinte. Con cinco o con cuatro cargadores de tinta ya compraste como si hubieras el valor de un impresor. Entonces, no solamente tengo que ver la vida útil del equipo, sino tengo que ver cuál es el producto clave que yo puedo alargar o bajar la vida útil. En este caso, no me conviene mucho darle importancia a la vida útil del impresor. Lo que más me interesa es la tinta, el cartucho. El negocio de Harvard Packard, HP, es no vender máquinas. Gana poquito, pero gana más en los cartuchos, en los suministros. Entonces, eso tiene que ver con producción programada. Entonces, estamos viendo otros campos. No necesariamente programo ya la cortadora con la vaporizadora, con la cortadora. Tienen que ir en esta relación para maximizar. Tienen que ver la vida útil. Tienen que conocer cómo va el comportamiento del mercado. Ver la flexibilidad de los procesos, como han descrito los ingenieros del video anterior. ¡Qué bonito es este campo! De eso trata la ingeniería. Hay mucho por conocer, mucho por los retos que tienen ustedes y todo lo que se indica a la ingeniería por delante. Y uno no lo va a develar simplemente leyendo, sino persistiendo, preguntando, especializándose. Entonces, entiéndame, joven, que aunque caiga pesado para algunos, repito, hay veces, varias veces lo mismo, pero tienen que encontrarle interés y motivación a su carrera. La ingeniería industrial es muy bonita. No es porque lo diga yo, porque ya he pasado más de 50 años en ingeniería industrial, no. No, lee libros, intéresate por ingenieros que han desarrollado temas, intéresate por las biografías que han puesto varios de ustedes. Porque la vida no solamente es lo que te entra por acá y lo que sale por acá, sino lo que lees y cae también acá, ¿no? Y las enseñanzas, ¿no? Estás viendo el pequeño ejemplo que he puesto del homenaje a Cristian Barnard, ¿no? Ese señor ya vivió su vida, ya se fue y ya hizo sus cosas, pero sigue dejando su poema, sigue dejando su desarrollo innovador. La pandemia, uno se pregunta, ¿quién descubrió las camas UCI? No como camas, sino el Departamento de Cuidado Intensivo, fue el señor, ¿no? Entonces, mucho de lo que es, la ingeniería es una mezcla de varias profesiones, varias aplicaciones, ¿no? Pero sí, en los procesos, estamos viendo lo que es producción flexible, pero hablar de producción flexible, tenemos que hablar de programación de la producción, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también de la eficiencia, pero para ser eficiencia y eficiente, tenemos que ver el mercado. El mercado, el mercado me dice una vida útil tanto, porque la producción promedio es esa, sí. Pero yo tengo que producir menos que eso o más de eso. Es ético o no ético bajar la vida útil de determinados bienes, ¿no? Entonces, tengo que ver eso. Hay productos, por ejemplo, conservas de pescado, ¿no? Que produzco una conserva, por ejemplo, graté, es diferente que lomito. Y es diferente en aceite que en agua. Yo les recomiendo, por ejemplo, comer a tú en agua. ¿Por qué? Porque el aceite que le ponen no es un aceite bueno. Si fuera aceite de oliva, encantado. Pero es aceite vegetal, pero de un nivel que tiene más colesterol, que no es bueno. El pescado es bueno porque tiene colesterol positivo, pero está sobre un aceite que no es adecuado. Entonces, no solamente diga, ah, en aceite, no tiene que ver qué tipo de aceite es. Entonces, todos los procesos requieren conocimiento de varias técnicas, como se ha descrito en el video. Pero también hay que conocer el mercado. Por eso he puesto el ejemplo, ¿no? Gracias, señorita. Deje de presentar, por favor. Entonces, estos son los retos. Ahora, pues, ya se nos fue la hora. Ahora, ahora quiero que presenten, a ver, vamos a ver uno que no ha hablado nada, que se la pasa de perfil bajo, que es medio aliancista, no participa. Ya te detecté. Ya vi que está con el polo de Alianza Lima ahí. A ver. Vances Damián Alexander. Presenta tu trabajo del blog. Todavía no he realizado el trabajo, profesor. ¿Qué quieres que haga? ¿Esa respuesta crema o aliancista? Aliancista. Ah, ya. Reconoces. A ver, Ruiz, Abraham. Abraham. Sí, profesor. Presenta tu trabajo. En el blog, ¿cierto? Sí. De acuerdo. A ver, demuestra que eres crema, no como Vance, que es recontra aliancista. Después se prepara Edgar Tejeda. Y después es Darlene. Uh, no sabes entrar, ¿ah? Hasta ahora eres aliancista, todavía no eres crema. Blogger.com No, pon, pon. Vuelve un ratito, vuelve, vuelve, vuelve. Ya, ahí no más. En la parte derecha busca donde está un ojito abierto a la derecha. A la derecha, un ojito abierto, ahí está. ¿Lo han hecho en grupo o tú solo? Habla. Yo solo. Mira, pero ahí dice Giselle Silva. ¿Tú no eres Giselle Silva, pues? Acabo de enterar de que está. Ya, 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 ya. Quería sorprenderte. Conozco que eres pinta de aliancista. Ponga en el buscador tu nombre, nada más. Al parecer, no lo he subido aquí. Lo he subido en mi blog. Uh, ya ves, ya caíste. Ya caíste, ya, ya ves. Ese es tu blog. O sea que no usas tú el blog del curso, ya ves. Tienes que copiarlo para el blog del curso, ¿eh? De acuerdo. Ya, a ver, muestra nomás qué vamos a hacer. ¿Y a qué has puesto ahí? Carlos Fernández González. ¿Quién es ingeniero industrial, mecánico, mexicano, egresado? ¿Ya? Por ejemplo, ahí has debido poner más grande. Sí, lo coloqué, pero se mantenía así. Se lo alargué un poco más. No, no. A ver, entra a HTML. Ya. Te voy a enseñar, ¿ya? Ahí está. Ya, ahí nomás. No, no te muevas, no te muevas. Tranquilo. Pon ahí HTML. Ya. Para que se... Vuelva a poner con lapicerito. Pon lapicerito. ¿Redacción? Ahí, bueno, vuelve a poner. Ya. Pon al costado del cuadro que aparece del video, a la derecha. Pon A, 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 A. Bastante A mayúscula. Ya. Ya. Ahí no. Ya, bastante. Ya está. Ahora vuelve a HTML. Ya, busca dónde está la SAS que has puesto. Ahí está la SAS. Acá en la quinta línea. La quinta línea. ¿No? Está en la SAS. ¿Sí? Entonces, ahí a la izquierda vas a ver el ancho. 290, ponle 590. Y el alto es Height. Ahí mismo. La parte superior. Dice. La parte superior. Ahí pon 600. Ya está. Ahora vuelve al lapicero. Ya está. Pon Actualizar. Borra eso. Ya. Ahora pongo de nuevo a la izquierda. No, no, pues. Tú dame caso, pues, socio. Y aprieta lo que dice el logo del blogger. El logo del blogger. Ahí. Ya. Ya. Ahora, ¿dónde está tu tarea? Ah, claro. Este se me va a mandar al blog de usted. ¿Cierto? El de trabajo. ¿Cuál es el tuyo, pues, socio? Estamos viendo tu trabajo. Sería este de aquí. Sin embargo, se mantiene así. No, pues, pero no. Pero, ¿qué has hecho, mano? Hemos entrado a tu blog. Al momento de darle al blog, me manda aquí. Sin embargo, está así. Ahí está grande. Vista previa. Pon vista previa. Ahí está. La otra está grande. Sí. Así lo haces. Está bien, pero está. Ya. Ya. Carlos Fernández, ya. Abajo, ¿qué has puesto? Federico Villarreal. Bueno, ya. Ese es un ingeniero inteligente. Lo malo que los sapristas ha malogrado su nombre, pues, socio. Con la universidad esa. Ya. Ya. Muy bien. Pero no te olvides de llevarlo todo eso al... A su blog. A su blog, pues. No, no, su blog. Es tu blog, pero lo que pasa es que tú te resistes. Listo. Deja de compartir, socio. Gracias. A ver, ¿quién sigue? A ver, ¿quién le tocó? Yo creo, pero... A ver, Edgar. No lo has hecho muy bien, pero... No has hecho. Y eso... Sí, sí, lo he hecho, pero... Y eso, ¿qué significa? ¿Que eres aliancista o crema? No. No. ¿Ah? A ver, ¿qué haces crema? ¿Recién lo vas a hacer? No. ¿Dónde está? Ahí, aprieta el ojito. El tuyo. Ese es tuyo, ¿no? Yo lo hice así, pero me salió así. No me puede hacer como el cuadro. Eso sí que está. Ya. Muy bien. ¿Sabes cómo lo puedes anchar? A ver. No. Entra el archivo. Ya. Entra y aprieta. Un ratito. Está cargando. Entonces, vuelve al lapicero. Pon lapicero. Me aprieta ahí. Vista de redacción. Está lento tu internet, ¿eh? Ha detectado que eres aliancista, mano. Se ha puesto lento. No se puede. No se puede. Ya. Entonces, ahí, lo que tienes que hacer es... Eh... Eh... Bueno... Eh... He tenido... A ver... En el cuadro que dice Pedro Paulet, puedes poner... No, lo que pasa es que has hecho... Está muy ajustado. Tendría que cambiar el ancho. Pero... Pero... No... Tú has hecho copy-paste nomás, ¿no? Sí, lo intenté hacer de otra forma, pero no me salía. Ya, déjalo nomás, porque... Quería hacer poniendo la letra A, pero ahí como queda un recuadro, va a ser difícil. Ya, déjalo más de compartir, está bien. A ver, señorita Darlene, presente en pantalla. Entonces, deja de compartir, por favor. A ver, señorita. Después sigue... Jack. Después sigue Willy. Ah, Santiago Túnez de Mayolo, es muy bueno. Ese es un ingeniero que ha hecho bastante obra, sobre todo en el Perú, que se necesita hacer bastante obra de... Por ejemplo, centrales hidroeléctricas, infraestructura, caminos. Este señor hizo bastante labor, ¿no? Muy bueno. Y Henry Fayol, pues, es uno de los padres de la ingeniería, ¿no? Muy, muy, muy orientado a sistematizar la producción, ¿no? Son ideas muy, muy buenas de dos ingenieros muy hábiles. Muchas gracias, Darlene. A ver, presente en pantalla, el que le sigue, Willy. Sí. Oye, ¿ya te ganó la señorita Darlene o has hecho trabajo con ella? No, pero el señor no hice trabajo con ella. Ah, ya. Ten cuidado que su enamorado es policía y tiene bastante conocimiento de karate. A ver, Carlos Enlín, les cuento un poco su biografía. Carlos Enlín tiene una característica, que tiene una habilidad, fue profesor de matemática en la UNAM por 15 años. Y esa habilidad matemática la utilizó para hacer análisis de los ratios de las organizaciones. Y mucho de su capacidad lo desarrolló, pues, por tener esas habilidades, ¿no? Es ingeniero, es matemático, creo. Y, lógicamente, tuvo una ventaja desde el inicio, que sus padres eran descendientes árabes, que habían tenido mucho desarrollo económico en México, ¿no? Y también aprovechó las privatizaciones de los gobiernos mexicanos para hacerse de las empresas que antes eran de propiedad del Estado. ¿Puedes bajar tu...? Muéstrame tu respuesta a tu pregunta. ¿Cómo respondiste a la primera pregunta? Ya. ¿La segunda? Ya, está bien. ¿Tercera? ¿La segunda? Muy bien, Willy. Muchas gracias. Bien. Entonces, como verán, hay mucho desarrollo de las actividades, ¿no? Yo lo que quiero complementar en estos minutos que me quedan es lo siguiente. La importancia de la ingeniería, creo que cae por su propio peso lo que hemos dicho, pero no basta decirlo, jóvenes. Yo puedo mostrarles videos, puedo hablar de mi vida, puedo hablar de la vida de otros ingenieros que tienen mucha trayectoria, ¿no? Como lo han visto ustedes en los trabajos que han hecho. Pero al final, lo que debe quedar en ustedes es, ¿qué es lo que he visto que me puede servir a mí? ¿Qué es lo que yo leo que puedo internalizar y, como dice el señor Christian Barnard en su poema, que puede generarme motivación? Eso es lo que pienso que debe tener de valor para ustedes. Porque personajes buenos va a haber siempre, antes, durante y después que estemos en la universidad. Lo importante es, si esos personajes, yo puedo tener la oportunidad de identificar los valores, las enseñanzas y internalizarlas. Como ejemplos para mi desarrollo como profesional y como consecuencia como persona, ¿no? Eso es lo que yo quisiera rescatar en este momento, ¿no? El hacer las cosas, poner entusiasmo. Todos somos entusiastas como ingenieros o estamos en esta profesión. Pero no basta eso, tenemos que seguir buenos cursos de acción como ingenieros. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Y las buenas prácticas nos dice la biografía. Porque esa biografía me dice su trayectoria. Me dice, haciendo esto, le fue bien. Esas son las buenas prácticas que nos pueden servir nosotros. Entonces, ese es el mensaje que quisiera precisar como conclusión de esta tarea que comenzamos el día jueves, ¿no? Puede haber personajes A, B o Z en países que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, Tesla es un ingeniero famoso, pero recién hace 15 o 20 años que se ha hecho la fama. Antes era olvidado. Ni se le mencionaba. Solamente hay eso. Ha sido redescubierto, digamos, ¿no? Uno no busca... Hay veces te viene, como el caso de Christian Barnard. Tú trabajas, trabajas, hiciste algo interesante. Todo el mundo te reconoce. Pero ahí van a ver en su biografía. Él dejó su tranquilidad como cirujano de hacer muchas cosas porque todo el mundo lo quería preguntar. No le quedaba tiempo sino para estar en puras entrevistas, puras conferencias, puras ceremonias de premiación. O sea, el volverse un personaje público dejó de dedicarse mucho de su tiempo, ¿no? Y encima le vino esta enfermedad, el Parkinson. Entonces, la vida es saber enfrentarse con retos que siempre va a haber, cambios que siempre va a haber. ¿Y cómo nos enfrentamos desde ahora? La pregunta es, ya, profesor, soy joven, ¿cómo hago para enfrentarme? Primero, intéresate por tu carrera. Tienes que tener lo que se llama mentores. ¿Quién es un mentor? Alguien que tú lo consideres como ejemplo. Por ejemplo, para mí, un mentor ha sido mi padre. Un mentor ha sido un ingeniero que lo estimó bastante, que ya se fue hace muchos años, que enseñó en la UNI, que es amigo de mi padre, ¿no? Pero fuera de mi familia. ¿Quién es un mentor? Actualmente, y está vivo. Una señorita, creo que el jueves lo puso, ¿no? Que fue mi asesor de mi tesis, ¿no? El ingeniero Luis Babanacao. Para mí es un ejemplo, y lo sigo considerando un ejemplo, pero nunca le he pedido un favor, siempre que hemos trabajado en la UNI, siempre he sido cortés, y siempre he tenido los mejores aprecios por él, pero eso es lo que me toca a mí vivir. Cada uno de ustedes busque un mentor. No para ser hallayero, para estar aplaudiendo, para estar llamando cada rato, no. De vez en cuando ver sus pasos, tratar de que sea un ejemplo para ustedes. Eso es parte de ser mentor, ¿no? A veces les pueden preguntar, a veces les pueden pedir consejos, pero eso es parte, ¿no? Siempre ayuda en la profesión, ¿no? Pero también no olvidar que el mejor mentor, hay veces, son nuestros familiares, nuestros seres queridos, ¿no? Un buen consejo de mi madre, de mi padre, en su momento, no tiene precio para mí, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, hay que querer a nuestros familiares, a nuestros padres, mientras los tengamos en vida, aprovechen, si los tienen en vida, agradecen. Yo cuánto quisiera tener aquí a mi lado a mi padre, invitarle que se yo lo que le guste, ¿no? Pero no puedo, porque ya se fue. Igual mi madre, ¿no? Entonces, hay un momento que hay que aprovechar en la vida, ¿no? Iguales son los mentores. Esa es una cosa que hay que hacer. Otra cosa que hay que hacer, desarrollar, como dijeron varios de ustedes, y se ha visto, cosas, como dice el Sun Sun, ¿no? Conócete a ti mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, pues, métete un balazo. ¿No? Si eres perezoso, dejar de ser perezoso. Si eres desordenado, dejar de ser desordenado. Si eres aliancista, pasarte a ser crema. ¿No? Eso es lo que dice Sun Sun. Conócete a ti mismo. Si tienes debilidades, ¿qué tienes que hacer con las debilidades? Para ser ingeniero, tienes esas debilidades. Entonces, neutralízalas, dice Sun Sun. ¿Cómo? Minimizándolas, haciendo cosas para que dejen de ser debilidades. Y, aparte, conocerte a ti mismo, también tiene que ser conozco tus potencialidades. ¿Qué son las potencialidades? Tus habilidades. Y eso tienes que desarrollarlas. Dicho en otras palabras, lo que le dije la semana pasada, que era semana previo, después de Semana Santa, Los talentos. ¿Qué son los talentos? Son lo que Dios te ha dado, que son tus habilidades o tus fortalezas. como dice Sun Sun Sun. Pero, cultivar, ¿qué significa? Neutralizar lo que son debilidades y potenciar lo que son fortalezas. Esos son los talentos. Lo que tú naciste y cómo lo vas potenciando. La vida que ustedes viven hoy en día es la mejor vida. por más que haya pandemia, por más que tenga familiares con problemas, que es natural, es normal que tengamos problemas. Lo anormal es vivir en el mejor de los mundos. Eso es lo anormal. Lo importante es tener capacidad de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Saber que no hay mal que dure sin años ni cuerpo que lo resista. va a haber momentos malos, pero también va a haber momentos buenos. Para los momentos buenos tienes que, como dice esa parábola, en el momento de las vacas gordas, ¿qué tengo que hacer? Ahorrar, aprovechar, ¿no? Como les conté, me vino la vaca flaca. ¿Qué hice? Pues, ya no podía soportar tanto gasto, gasto, tuve que vender mi máquina. vaca flaca. Vaca gordas. Ya gané mucho vendiendo las máquinas. Hasta el extremo que hice. Ahorré. ¿Cómo ahorré? Invertí eso en mis dos grados. ¿No? 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 uno siempre debe encontrar frente a un hecho, no, y lo dice el video, uno de los videos que estuve viendo de Christian Barnard, él cuenta, pues, que terminando la universidad, ya graduándose de cirujano, le dio, tuvo problemas, le diagnosticaron artística remato, ¿no? Remato, remato, rematozoide, arroces, y que en el tiempo iba a entumecerse las manos, ¿no? y él se sobrepuso, pero a la larga uno tiene que enfrentar la vida, ¿no? Y él demuestra que como un cirujano tenía que decir algunas cosas a los enfermos terminales y a los enfermos terminales no le puede decir oye, te vas a morir al día siguiente, ¿no? Hay que decirles con ánimo positivo para que sepan enfrentar las enfermedades y puedan enfrentarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, él dice pues que mucho tiene que ver el aspecto de la psicología y del tratamiento del médico hacia el enfermo, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte que hemos visto el día jueves vamos a dejar una tarea para la siguiente semana, ahora no dejo sino ya sea el lunes o el martes la delegada ¿quién era? Giselle Silva, ¿no? Señorita Sí, profesor Ya, entonces yo ya he hecho el trámite como ha visto pero no sé pienso que voy a insistir para que sea el mismo día jueves o más tarde será el fin de semana que el encargado del técnico debe enviarnos los videos como recién lo ha hecho el día de ayer en la tarde, ¿no? Entonces en cuanto me lo envíe yo lo pongo en la plataforma, ¿está bien? Ese es uno. Dos, insisto, si tienen problemas con entrar al blog, entrar al LiveBinder o quieren saber alguna cuestión relacionada al uso, primera información es Giselle Silva, le preguntan a la señorita a Giselle a través del uso del Telegram. El Telegram es el medio de comunicación que vamos a tener yo con Giselle y con ustedes, ¿está bien? Tenemos interés de atender sus dudas. El día jueves vamos a dejar la tarea, vamos a explicar algunas consideraciones sobre su trabajo, por favor. El trabajo ¿en qué consiste? Que vamos semana a semana ir avanzando una parte, por ponerles un ejemplo, voy a el jueves por favor, me hace acordar Giselle que el jueves tengo que presentar un caso ejemplo de el trabajo que se va a hacer semana a semana. ¿está bien Giselle? Sí, profesor. Ya, entonces voy a mostrarles a ver dónde estás acá. ¿Dónde estás? Ya, aquí está. Bien. yo lo que voy a hacer para el jueves es traerles un caso y por eso después del caso les voy a dejar un primer avance, ¿no? ¿Cuál es el primer avance? Es hablar sobre el sector donde está la empresa que han elegido. por ejemplo, les he puesto por favor, miren, les he puesto el video del día lunes, les he puesto el video del día jueves. Ahí hay varios pasajes donde varios de ustedes dicen que tienen contacto con familiares, vecinos, amigos o conocidos o ustedes mismos tienen acceso a diferentes empresas productivas de manufactura. De servicios no por el momento, no es que no quisiera tratar, ¿sí? No, eso lo vamos a ver después. Primero, algo que se pueda hacer, por ejemplo, fábrica de sillas, metalmecánica, hay reactivos para hacer diagnóstico de orina, de heces, son reactivos químicos. Entonces, lo que interesa es que sea productivo o de manufactura. Busquen entre ustedes, planteen por lo menos dos alternativas, mínimo dos, en grupos de cuatro, grupos de cuatro, ¿está bien? Ahí tienen los correos, pueden usar Telegram, pueden usar el chat, ¿no? Pueden usar a través de quiénes los trabajan, los nombres, si quieren algo más de los correos, los celulares, ponen así, profesor, quiero saber más datos de mi grupo y quiero saber los datos de estas personas. ¿A dónde? En acreditacionfis arroba uni punto edu punto p yo tengo una secretaria que me apoya y si yo no lo puedo hacer porque tengo varias cosas que hacer es la señora David que recibe ese correo y me pregunta qué debo hacer y a papá lo hace. ¿Está bien? Tenemos que trabajar en equipo. no podemos avanzar las tareas y a partir de la próxima semana comienzan las tareas semanales, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea un taller que hace muebles de escritor de madera. Supongamos, ¿no? Somos grupo de cuatro y vamos a escoger ese. Y otro es, digamos, reactivos químicos para el laboratorio. ¿Ya? Supongamos hay dos. Entonces, se reúnen los cuatro y deciden, ¿no? Yo me he reunido, yo pienso que mejor es el reactivo, el otro dice, no, mejor es el escritorio, el otro dice, y al final sale elegido el escritorio, talla de escritorio. ¿No? Entonces, ya. ¿Cuál es la primera tarea que vamos a hacer sobre eso? Describir cuál es el sector a la cual pertenece esa empresa. Entonces, si es de carpintería industrial, entonces, buscaremos definiciones, campos de acción, qué máquinas se usa en esos talleres, qué es una caladora, cepilladora, cortadora, cómo, cuáles son los procesos que se requiere para una mesa, cómo se organiza, cuál es su constitución de la empresa, cuáles son los procesos, todos esos elementos que estoy describiendo, no lo vamos a hacer en una sesión, sino lo vamos a ir haciendo por etapas y cada etapa es un avance que van a presentar en grupos de cuatro, entonces, le pueden agarrar fotos del dueño, fotos de la empresa o de similares, pero que puedan ustedes tener acceso a cierta información de la organización, de eso se trata el trabajo semana a semana, vamos a tener que dibujar un organigrama, vamos a tener que hacer una constitución que es S.A., S.R., Sociedad Anónima Cerrada, que es, veamos cómo se, con cuánto se constituye una empresa de ese tipo, que es el capital inicial, capital social, los costos, cuánto costaría un escritorio para un modelo determinado, cuál es el costo de la madera, costo de los clavos, costo de la laca, entonces, no tendrías dificultad si tienes acceso a esos datos. Es importante que sea productivo porque es más fácil entender esos conceptos al inicio, después podemos complicarnos un poquito con empresas de servicios, por eso jóvenes pregunten, tienen hasta el jueves, pregunten entre sus compañeros, miren los videos, ahí sus compañeros hablan, trabajan en grupo, yo no voy a ser muy exigente en los grupos, ¿por qué? Porque de repente al inicio uno comienza y después quiere cambiarse porque no le gustó, puede cambiar hasta la segunda o tercera semana, a partir de la próxima semana, pero ya no puedes estar cambiando cada vez, máximo una vez, lo importante jóvenes es que en esa evolución vamos a hacer todo un abanico de temas que tienen que ver con la carrera de ingeniería industrial, de eso trata la sesión que viene posterior a cada una de las semanas siguientes. Bien, ¿alguna pregunta para dar por terminado esta sesión? Sí, profesor, buenas tardes, el 5 de abril yo le mandé un correo mencionándole dos temas posibles, bueno, en este caso yo ya tenemos un grupo definido y hemos elegido dos temas posibles y usted me dijo que lo veríamos en clase y que me apoyaría en esos dos. Así es, miren, le voy a poner en este, bueno, ya estoy fuera de la hora y viene otro profesor, el jueves temprano venga, yo le voy a mostrar un software que vamos a usar que es el Trello, T-R-E-L-L-O, Trello, y ahí van a poder trabajar en grupo y me van a poder invitar a mí para que yo los asesore. La importancia del Trello es que permite trabajo en grupo, colaborativo, y es bien fácil de usar y bien amplio. Todo eso lo vamos a comentar el día jueves. Me hace acordar señorita Giselle Silva, por favor, para que les hable del Trello también. Sí, profesor, no se preocupen. Un gusto, que tenga un bonito día, tengo que salir porque hay otro profesor que quiere entrar en un ratito y no está bien que yo me demore. Buenas tardes, profesor. Nos vemos, buen día, gracias. Gracias, profesor.